El vehículo automóvil se mueve por el par motor y la potencia aporta velocidad. Esta es su fórmula. Potencia igual a par por revoluciones por minuto. La potencia vamos a representarla con una flecha roja y el par con una verde. Camión debe llevar mucho peso. Vamos a ver en un diagrama los valores de par y potencia. El par que es fuerza ha de ser muy alto para conseguir llevar peso y la potencia que es velocidad no es imprescindible. Es un resultado del par. Hace falta par para llevar carga. La velocidad no es importante. Par a muy bajas revoluciones. Potencia a bajas revoluciones. Coche de turismo. En este caso dispone de cinco plazas y un buen maletero. Vemos en el diagrama los valores de par y potencia. Ambos van a estar equilibrados. El par en la zona media de revoluciones y la potencia un poco más arriba. Para disponer de suficiente respuesta al acelerar y también a prestaciones adecuadas. Equilibrio entre par y potencia. Par para la ocupación y equipaje previstos. Potencia para las prestaciones. Par a medio régimen y potencia a algunas revoluciones. Coche prestacional o deportivo. Solo dos plazas. Vemos también el diagrama para representar los valores del par y la potencia. El par está en la zona media y alta de revoluciones y la potencia en la zona claramente alta de revoluciones. Pues el objetivo es aceleración y velocidad. Elevada potencia para velocidad. El par no es lo más importante. Par próximo a altas revoluciones. Y potencia a más altas revoluciones. Par próximo a altas revoluciones.